Miren las consecuencias de unas declaraciones que tanto le amargaron la vida a Miriam Germán. Las de Roberto Santana cuando reveló todo el entramado de corrupción que existía o que existe en el nuevo y el viejo modelo penitenciario. Pero aún así Roberto Santana se quedó corto porque él debió decir que todo eso existe gracias a la prisión preventiva. Y que esa es la razón por la cual al sistema de justicia dominicano tanto le encanta decantarse por una medida dentro de la 7 de coerción que debería ser la más excepcional. Pero si usted no envía presos a las cárceles usted no tiene a quien extorsionar y una prisión preventiva es la forma más rápida y expedita de enviar una persona a prisión y convertirla en un cliente. Pero Miriam Germán acaba de dar un golpe en la mesa inesperado que quizás no afecte de inmediato al sistema de corrupción imperante que existe en el aparato penitenciario. Pero si uno que tiene que ver con la estructura que mantenía Jean Alain y que ella no quiere que cuando salga del cargo nadie ni de relajo mire para allá vinculándola a ella a una estructura similar. ¿Y qué es eso señores que acaba de hacer Miriam Germán que le va a traer paz por el resto de su vida y que acaba de minar cualquier forma de ataque por parte de todo aquel cuyos intereses ella afectó en su gestión? ¿Qué es eso que le permitirá dormir tranquila durante el resto de su vida? Señores, la procuradora acaba de traspasar la facultad de construcción de las cárceles al Ministerio de la Vivienda. A partir de ahora, la Procuraduría General de la República no tendrá que ver absolutamente nada con eso. Y se dice al principio, miren cómo las declaraciones de Roberto Santana a distancia han terminado teledirigiendo algunas de las decisiones importantes de doña Miriam. Es porque ella sabe perfectamente que esas construcciones viviendo en República Dominicana se prestaban a maniobras de corrupción que incluso pudiesen estar, obviamente, digamos, de forma paralela a lo que ella hace en la Procuraduría. Por eso, nada más fácil que entregar eso. Y si no lo hizo antes, es porque no se habían dado unas declaraciones que le habían hecho adquirir conciencia a doña Miriam de que a pesar de su imagen prístina, ella también, lo cojo ahí, ella también, dentro de cualquier escándalo, era susceptible de ser blanco de la duda, de la crítica y del escarnio público, terminando así por marchitar su imagen, cosa que es lo último que ella quiere en esta etapa de su vida, cuando ya por un imperativo, digamos, de edad, pues ya usted entiende que doña Miriam está de recogida. Pero bueno, Miriam Germán acaba de desvincular a la Procuraduría y al Ministerio Público de la Construcción de las Cárceles. Las que están en vigencia, las va a continuar construyendo el Ministerio de la Vivienda. Y las que están en carpeta, las que están en agenda, también las va a construir el Ministerio de la Vivienda. Eso, o sea, a lo único que obedece eso, es que Miriam no quiere tener nada que la pueda vincular a un tema de corrupción. Y ella sabe que las construcciones en nuestro país son un tipo de negocio en cuanto al gobierno que se presta para eso al vuelo. Ahora bien, yo tengo que cuestionar si el Ministerio de la Vivienda está preparado para asumir ese reto. Incluso el Ministerio de Obras Públicas, si así lo hubiese preferido ella, tenemos que preguntarnos si están preparados para eso. Yo no lo sé. Ahora, me queda claro que esto no fue una decisión de Estado y esto no lo digo por criticarla. No, 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 no. Mi comentario, mi enfoque arroja que esto ella lo hizo para desprenderse de un tema que puede ser objeto de auditarlo, de supervisarlo luego. No, ella no quiere ni siquiera que la llamen para preguntarle, mire, estos dos bloques están aquí, que se pagaron. No, 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 no. Llamen al Ministerio de la Vivienda, mis hijos, que yo le traspasé eso al Ministerio de la Vivienda. Déjenme tranquila. Eso es lo que busca Miriam Germán con este tema. Yo no sé si otros funcionarios del Ministerio Público estén contentos con esa decisión. Con toda seguridad, usted, usted que vive en República Dominicana, puede estar seguro que alguien, no sé quién, en ese ministerio o en la Procuraduría se estaba beneficiando de eso. Y no faltará quien diga que se estaba dando un tema de mal manejo y que Miriam lo que hizo fue pasar la pelota. También espere esa versión por venir, porque de alguna forma hay que explotar esta maniobra en contra de Miriam. Ahora, lo que sí les puedo asegurar es que, como dicen en las calles, el tema aquel de que le explotan la funda, etc. En fin, Miriam Germán acaba de dar un toque por tercera. Una jugada inesperada, sorpresiva, para quitarse de sus manos un tema con el cual más adelante la podían tratar de acorralar y hacerle pasar un muy mal rato. ¿Cuál es el mensaje de cara a los gemelos fantásticos? Jenny Bernice y Wilson Camacho que acaba de dar, Miriam Germán, piensen en el futuro, piensen en el futuro, hagan las cosas de una manera que sus enemigos más adelante no tengan armas con las cuales vengarse. Estamos en Patreon, puedes acceder y hacer tu aporte para hacer posible que, impolíticamente correcto, no solo siga en pie, sino que lo haga con más recursos para mejorar. Ahora mismo entras y, bueno, encima de mi dedo vas a ver la etiqueta, haces clic y vas a caer en el abanico de opciones para desde un dólar hacer tu aporte. Más recursos, mejores contenidos, estamos ampliándolo todo y para eso, aunque es gradualmente, te necesitamos. Necesitamos a las personas que quieren que esto continúe y que sea mejor. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional, es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Nosotros nos hemos mantenido desde el momento mismo que ganó Luis Abinader, hablando de una eventual sorpresa en el año 2024. Todos tan presentado que el panorama que vamos a vivir es básicamente uno en el cual tendremos el candidato del PLD o más, hay que decir la verdad, más propiamente dicho el candidato del danilismo. Luis Abinader como candidato a la reelección y Leónel Fernández por la fuerza del pueblo. Y desde luego los divergentes de siempre, que ya no lo son tanto o que no lo son en absoluto. Me refiero a gente como Guillermo Moreno, a mí no Tavares. Pero he dicho, puede darse una sorpresa en el año 2024. Las cosas están cambiando tan drásticamente que ya los cambios no se dan de generación en generación. Dentro de una misma generación podemos sufrir varios cambios. Y uno de los paradigmas, o más bien una de las convicciones más arraigadas en los políticos dominicanos es, digamos, eso de que un candidato necesita de una base. Entiéndase una organización política. Yo no refuto eso. Eso al día de hoy puede todavía tener validez. Pero como están cambiando las cosas y como incluso estructuras convencionales, conservadoras, están lamentablemente pasando por un proceso de erosión. ¿Por qué acaso la vieja estructura del partido no ha de sufrir ese mismo proceso? Entonces todo esto viene a que me he enterado, y esta es una primicia a medias. Me he enterado de que un colega comunicador sumamente crítico y ácido se va a lanzar a la presidencia de la república en el año 2024. Es una persona de, digamos, mediana edad. Cruza la barrera de los 50 y hago esta especificación para que no se piense en otros nombres que han estado comenzando a gravitar. Como por ejemplo el de Sergio Carlos. No, no se trata de él. Es una figura pública. Es un comunicador sumamente crítico. Le ha dado tabla literalmente hablando a todo el mundo, a todo el que ha pasado por ahí. Y en los próximos días este señor va a estar haciéndole saber a República Dominicana sobre sus aspiraciones presidenciales de cara al año 2024. Ahí tenemos una de las nuevas caras. Aunque ya es una figura que usted conoce, pero de cara a ser candidato, bueno, será una nueva cara, de cara al año 2024. Y aquí pasamos a una segunda vertiente del comentario. El hecho de suponer que ese tipo de intentos va a sufrir el mismo proceso que antaño. Me refiero a que pasarán sin pena ni gloria y que en muchos casos se convertirá en un objeto más de burla, tal cual el bacho. No recuerdo si el bacho se lanzó en las elecciones del 2000 o del 2004, pero el bacho y su eslogan, el bacho va, fue un elemento que fue tomado de burla cotidiana. Hoy en día, si el bacho fuera candidato, le hubiera sacado partido político a eso con el tema aquel de los memes, los virales, etc. La segunda fase es esa. Bueno, se lanzó fulano, pero fulano va a pasar sin pena ni gloria. La realidad es que si esa figura que emerge, al igual que otras, saben utilizar de manera eficiente e impactante el tema de la comunicación digital, pueden sorprender. Sé que estoy haciendo pronósticos muy arriesgados, pero si algo caracteriza a impolíticamente correcto es tratar, digamos, de eso, ¿no? De ver un poco más allá. Repito, una figura pública que usted conoce se va a lanzar a la presidencia. Dentro de los próximos días sabrá usted de quién se trata. Y no creo que sea el primero y el último que se anime a hacer una cara diferente de cara a esas próximas elecciones. Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia, que es la energía del sol. Esa señora que ven ahí es María Luz Vargas, oriunda de la ciudad de Mao y que este pasado martes 12 de julio jugó con 20 pesitos, un agarra 4 y resultó ganadora de 25 millones de pesos. Lotedón felicita a María Luz Vargas. Ustedes tienen que estar atentos a las redes de Lotedón porque próximamente, por cierto, viene con una sorpresa para todos sus clientes. Recuerden que en el agarra 4 de Lotedón pueden ganarse 25 millones de pesos solo pegando en cuatro números. Por eso es el agarra 4 de Lotedón. Adrián Lebrón para Impolíticamente Correctos, señores. El caso Medusa y el Entremés y cómo el gobierno, junto a su Ministerio Público Independiente, ha estado dosificando todos los detalles del caso Camacho y Jenny, dicen que es una acusación de 12.000 páginas con más de 3.000 pruebas. Y cuando usted escucha esto, lee esto en la prensa, lo escucha a ellos, dice, wow, parecería que el caso, usando una frase que ha estado utilizando el Ministerio Público Independiente, está blindado. El caso está blindado. Y comienzan el Ministerio Público a estar dosificando su propio relato. El Ministerio Público dice que el proyecto de la nueva victoria fue autorizado por el expresidente Danilo Medina a puño y letra, en un oficio. Por otro lado, dice que Jan Alain utilizaba empresas para dar comida que estaban en descomposición a los presos. Dice igualmente, filtra muchos chats, conversaciones de Jan Alain con otros involucrados del caso. Todos esos chats aparecen en una gran cantidad de cuentas de redes sociales y en los periódicos digitales de la República Dominicana. Usted ve cómo la prensa se está dando un festín con el caso. Dándose un festín con el caso. Y tú escuchas comunicadores que toman el relato del Ministerio Público como que ya eso está aprobado y que esa es la verdad. La presunción de inocencia se fue al carajo, pero ojo. Se fue al carajo para los miembros de la oposición política. Cuando tú te das cuenta que del caso emerge la todopoderosa figura de Lisandro Macarrulla y aparece el hijo de él y él en el centro de todo esto. Entonces tú ves cómo los PRMistas hablan entonces de la presunción de inocencia. Ah, bueno, sí. A Lisandro Macarrulla hay que reconocerle la presunción de inocencia. Hay que respetarle la presunción de inocencia. Hay que enunciarle la presunción de inocencia. La flamante senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, dijo que a Lisandro sí, a ese sí. La presunción de inocencia. Con ese sí vale la presunción de inocencia. Todos los PRMistas en sus cuentas de Twitter dándole el espaldarazo, el apoyo a Lisandro Macarrulla porque él sí, a él sí hay que reconocerle la presunción de inocencia. Ah, pero a los demás no. Los demás no. Si son de la oposición, esos no. Esos son culpables por el relato del Ministerio Público. Es decir, un fiscal se sienta en su oficina y comienza a relatar ahí, a decir que Adrián Lebrón, Juancito Trucupey, Aureliano Buendía, Concho Primo y todo el que usted quiera, es culpable de tal o cual cosa y que hicieron tal o cual cosa. Eso lo relata el Ministerio Público. Entonces luego el Ministerio Público comienza a picar chiquito su propio relato y se lo reparte a los periodistas. Esos periodistas comienzan, comunicadores, a decir que todo lo que el Ministerio Público cuenta es verdad. Y luego de eso que comienza a volar cabezas, a volar cabezas, la moral y el buen nombre de todo el mundo, ya el juicio está de más. El juicio está de más porque usted está cuasi condenado. Claro, por el Tribunal de la Opinión Pública. Ah, pero espérese un momento. Lisandro Macarrulla no. Lisandro Macarrulla no, porque a ese hay que esperar que un tribunal le condene. A los demás no, a los demás están condenados. Ah, porque pertenecen a la oposición política. Entonces Lisandro Macarrulla, quien fue quien negoció toda esa operación que hizo su empresa con la Procuraduría General de la República, en su momento dirigida por Jean Alain Rodríguez, no es responsable de nada. Ah, pero resulta que Lisandro Macarrulla igualmente negoció un adendum de ese contrato con la actual Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito. ¿Qué cosa de mi respeto? Pero yo le voy a preguntar a usted, si el Ministerio Público estaba investigando ese caso desde que llegaron al poder el 17 de agosto del 2020, ¿cómo es posible que en diciembre de ese año la flamante Procuradora haya firmado un adendum donde se le reconocieron más de 200 millones adicionales a más construcciones? Ah, pero entonces haberle pagado a más construcciones más de 200 millones no es nada para la actual administración, para la anterior, sí. Señores, vamos a ponernos de acuerdo en este país porque es que no hay unos que son más culpables y otros que menos. como dice un viejo refrán de nuestro país o todos toros o todos vacas porque hay unos más santos y otros más demonios hay unos ángeles y otros son duendes no puedo entender esto y el doble estándar y el doble moral que estamos viendo aquí en el Congreso que estamos viendo aquí en el propio Ministerio Público que estamos viendo aquí en los medios de comunicación donde aquí hay algunos medios que quieren condenar a algunos porque son de la oposición y a los otros entonces pasarle la mano Bueno, eso no lo podemos aceptar no lo podemos aceptar el presidente debió haber destituido a Macarrulla si Yanalán está preso porque supuestamente sobrevaluó o negoció según el Ministerio Público la nueva victoria Macarrulla que fue quien hizo la cárcel y que se le pagó un adendum adicional en este gobierno debería estar preso igual debería estar siendo procesado pero no a Macarrulla no los demás sí Macarrulla reconoció en una entrevista que él refrenda todo lo que hizo su hijo pero todo el mundo sabe aquí que esa negociación la hizo el propio Macarrulla y que él salió de esa empresa cuando se dirigía a ocupar una oposición pública pero que antes que eso era él quien dirigía esa compañía pero miren qué cosa miren lo que me llama a mí la atención y yo no sé si le llaman a ustedes cómo es posible que los todos los detalles de la acusación a los inculpados del caso Medusa aparecen en todos los chats y en todas las cuentas de redes sociales de los principales opinólogos de este gobierno ah pero los detalles del caso de Orlando no aparecen eso no miren qué cosa lo de Orlando no aparece los abogados de la defensa del inculpado el principal acusado del crimen de Orlando han estado pidiendo que se lo entregue ah pero eso no eso no se puede eso no le puede tener acceso a la opinión pública y yo que soy abogado y sé cuál es el debido proceso de ley que se debe llevar en estos casos creo que se debe respetar la integridad del proceso penal ah pero es que el Ministerio Público solo quiere respetar un tipo de proceso penal unos y otros no entonces vamos a ponerlo claro en este país Jenny Berenice y Camacho no le van a resolver los problemas políticos a Luis y todo parece indicar que en esta red que han lanzado para atrapar a todo el mundo se van los de afuera pero también se irán los de adentro pero resulta que al Ministerio Público Independiente solo le interesa un tipo de acusado los demás son los demás